El agua es el origen de la vida, el agua mantiene la vida. En el año 1972, los astronautas desde el Apolo 11 vieron la Tierra y exclamaron, es una canica azul con remolinos blancos, tiene algunas partes marrón y verdes y otras blancas. Lo azul es el agua que cubre la mayor parte del planeta, los remolinos blancos son las nubes, las manchas verdes y amarillas son la vegetación y el desierto, las partes blancas es el hielo de los glaciares del Polo Norte y del Polo Sur. Hoy en día es una imagen común ver esas bellas fotografías de la canica azul, pero esa percepción que tuvimos entonces del planeta Tierra, que es un lucero azul visto a la distancia, nos indicó una vez más la importancia del agua. Protegemos lo que conocemos, por eso es esencial que conozcamos las funciones que juega el agua en el planeta Tierra y las funciones que cumple para nosotros. Ante todo hay que decir que la gran masa de agua está en los océanos y esos océanos tienen una función primordial en la producción del oxígeno que respiramos, del agua que tomamos y de la regulación del clima. Sobre la regulación del clima basta con recordar la enorme importancia, por ejemplo, de la corriente del Golfo de México que se produce por una compleja interacción entre los océanos y la atmósfera y gracias a esa corriente de aguas calientes que llega a los países nórdicos, de Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera, estos territorios son habitables. Si no existiera esa corriente, la temperatura quizás no los haría habitables. Al mismo tiempo hay que recordar que los océanos son el pulmón del planeta, no los bosques como con frecuencia se dice. Del 50 al 70% del oxígeno que respiramos se produce en los océanos y el segundo gran pulmón pues sí son los bosques. Y hay que recordar además la gran cantidad de riqueza de vida que existe en los mares. Basta con recordar que no se tiene claridad sobre cuántas especies habitan en los mares. Es tan el desconocimiento que tenemos de los mares que se calcula entre 100 mil y 100 millones de especies que viven en los mares tanto de flora como de fauna como de microorganismos. Y claro, el agua dulce corresponde a la menor cantidad de agua del planeta y esa agua dulce es fundamental para el ser humano. El 1% del total de masa del agua del planeta es el agua dulce que utilizamos y la mayor parte de esa agua dulce se dedica a la agricultura. El 70%, nada más ni nada menos. Así, por ejemplo, para producir un litro de leche se requieren mil litros de agua. Para producir una libra de mantequilla se requieren mil quinientos litros de agua. Para producir una libra de arroz se requieren mil setecientos litros de agua. Para producir una libra de trigo se requieren setecientos litros de agua. Para producir una naranja se requieren cincuenta litros de agua. Y para producir un litro de vino se requieren mil setecientos litros de agua. Así pues, que esa es la enorme importancia que tiene para nosotros el agua dulce y esa gran masa de agua que hay en los océanos. Pero hay que decir que cada vez más escasea el agua dulce. ¿Por qué? Por dos razones. En primer término, porque las contaminamos. En segundo término, porque estamos deforestando crecientemente los bosques que son fundamentales para el ciclo del agua. Hoy, en muchos rincones del mundo, vivimos problemas de escasez del agua. ¿De dónde viene esa escasez? Viene, entre otras, de la contaminación. ¿Y de dónde viene la contaminación? Bueno, la mayor causa de contaminación del agua somos nosotros los humanos. Desde siempre y particularmente desde cuando existen las ciudades como forma de organización social. Hoy en día vive en la mayor parte de la humanidad, el 55% en ciudades. Las ciudades lanzan todos sus desechos domésticos a los ríos. Básicamente los desechos domésticos son los que defecamos, más otra cantidad de desechos de diferente tipo. Y eso va directamente a los ríos. Obviamente era distinto que se echaran todos esos desechos al río Bogotá cuando Bogotá tenía una población de 50 mil, 100 mil, 200 mil habitantes a cuando tiene una población de 7 millones y medio de habitantes en un río tan poco caudal. Cuando se echaban los desechos en una población tan pequeña, pues simplemente el río los absorbía, por decirlo así, biológicamente. Hoy en día la mayor parte de ciudades del mundo, del mundo en desarrollo, echan todos sus desechos sin ningún tratamiento a las aguas de los ríos. Ese es el principal problema que tenemos. Naturalmente hay otras fuentes de contaminación. La agricultura, por ejemplo. En la agricultura se utilizan diferentes tipos de químicos y nutrientes, como el nitrógeno, los nitrogenados, y eso va a dar a las aguas con efectos muy complicados. Y en tercer lugar también todo el tema que tiene que ver con la contaminación industrial. Solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los países desarrollados comenzaron a descontaminar las aguas que lanzan a los ríos. Pero la mayor parte de países en desarrollo, como Colombia, lanzamos a los ríos las aguas contaminadas y no hacemos ningún tipo de tratamiento. Tenemos otro gran problema, el de la deforestación. Con la deforestación, claramente, estamos haciendo un daño enorme al ciclo del agua. Ese es uno de los mayores problemas. Y como bien sabemos, en Colombia y en los países tropicales, la deforestación sigue su marcha. Pero bueno, frente a este panorama, ¿qué hacer? Ya he dicho que la acción individual es fundamental. Todo lo que podamos hacer para ahorrar el agua, para hacer buen uso del agua de forma individual, es nuestro deber, es una cuestión de ética. Pero la suma de las acciones individuales no nos va a resolver el tema de la contaminación, de la gran contaminación del agua ni de la deforestación. Se requiere una acción política. Muchos dirán, usted está siendo ingenuo. No, se requiere una acción política para exigirle a nuestros mandatarios locales, a nuestros mandatarios nacionales, que tomen las medidas conducentes a derrotar esos problemas. Hay unas muy buenas experiencias. Por ejemplo, en Bogotá, un conjunto de ciudadanos, hace más de 20 años montaron un movimiento muy fuerte para exigirle a la alcaldía de Bogotá que dejara de utilizar los humedales como depósito de las aguas negras por parte del acueducto de Bogotá y que no permitiera ni siguiera tolerando que grandes urbanizadores rellenaran los humedales para urbanizarlos o para conseguir tierras para la urbanización. Y mediante todos estos mecanismos jurídicos, acciones de tutela, acciones populares, hoy en día el distrito se vio durante los años obligado a hacer millonarias inversiones y a tomar todas las medidas para protegerlo. Todavía no falta mucho, pero es extraordinario lo que se avanzó gracias a la protección ciudadana. No tendríamos humedales si no fuera por esa gran movilización ciudadana. Hay otro ejemplo, el del río Bogotá. Todas las comunidades aguas abajo del río Bogotá exigieron mediante acciones de tutelas que se descontaminaran el río. El Consejo de Estado respondió con una sentencia de mil páginas basada en una decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca que le exigió a Bogotá y a la nación resolver el tema del río Bogotá. Y hoy en día ya estamos a la puerta de resolverlos. Falta la gran obra que es la planta de descontaminación en Alicachín, pero ya hay unas inversiones multimillonarias que han hecho diferentes entidades en la conducción de las aguas hasta Alicachín, en la mejora del cauce del río Bogotá, en la limpieza del cauce del río Bogotá, y ya estaríamos a portas en unos cuatro años o cosa por el estilo a tener el río descontaminado. Ese es un excelente ejemplo de cómo la acción política puede resolvernos el tema de la crisis del agua.